¡A la feria! ¡Y nos vamos a la feria de mi pueblo! ¡Vamos a la feria de mi pueblo así! ¡A gozar! ¡Y que viva la feria de mi pueblo! ¡Que viva! ¡Viva! Para la feria de mi pueblito Voy muy contento Voy a gozar Voy a juntarme con mis amigos Con mi familia Y con mi amor Y a las muchachas Y los muchachos Y los sacuches Van a entrenar Estoy contento Porque la feria Allá en mi pueblo Ya va a empezar ¡Ay, ay, ay! Estoy feliz Porque la feria va a empezar ¡Y que viva la feria! Porque la feria de mi pueblo Ya va a empezar ¡Ué! ¡Eh, eh, 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 eh! Y proyectando su música llega La India Maya, caballero ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy feliz Porque la feria va a empezar Porque la feria de mi pueblo Ya me duele Esto sigue, 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 sigue ¡Así! ¡Uy! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Y que viva la feria de mi pueblo Para la feria de mi pueblito Estoy muy contento Voy a gozar Voy a juntarme con mis amigos Con mi familia y con mi amor Y a las muchachas y los muchachos Lindos acuches van a estrenar Estoy muy contento Porque la feria allá en mi pueblo Ya va a empezar Ay, 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 estoy feliz Porque la feria va a empezar Contento estoy Porque la feria de mi pueblo Ya me voy Ay, 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 ay Ay, 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 ay Sí, 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 sí... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!